Hola amigos de Maximal Gladiator, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez nada, solo quería enseñaros un diseño que he hecho hoy mismo lo he hecho hoy, lo he puesto en pampling para votación, para una posible camiseta si os gusta, yo creo que es un diseño bastante mono en el cual tenemos un plumoso con la bola de dragón de Gohan, del abuelo de Goku, la de 4 estrellas sentado en un bolsillo central, el cual se ha roto con el bastón mágico y está, como podéis comprobar, saliendo el agua en el cual teníamos metido a nuestro querido plumoso junto con el logo de Shon Goku, o sea, yo creo que el diseño es muy mono, bastante conseguido y lo tenéis en votación en el link que os voy a poner debajo del vídeo espero que os guste, si hay suerte y sale a la venta, lo más seguro será por 10 eurillos y yo creo que es un diseño bastante chulo para llevarlo con orgullo, o sea, soy fan de Dragon Ball y encima el protagonista aquí es un plumoso Shon Goku, te hemos dejado relegado en esta camiseta, pero bueno, nuestro querido plumoso es un gran sustituto, colega bueno amigos, espero que os guste, espero que votéis y hasta luego amigos de Maximal Gladiator